Vamos todos a la Ash pero nos tumban y el último que queda se lo echa un carroñero. Y mi compa no hace nada, mi compita. Se le llegaron. Ya se lo fue a la internet, creo. Hay un enemigo cerca. ¡Está, dale, fue! Son robados, son robados. ¿Qué es eso? ¿Con su aberta? De la neta, dale. Ahí tiene cerquita la de esa. ¡Aguas, vamos atrás, dale! ¡Dale! Le quito un mancro a un compita y me echo a otro con un Rogelio. Son unos tacos de... ¿Puedo así llamar, no? Son unos tacos de suaperro. Se tiran los seguidores donde hay gente y no duramos ni un minuto. No puedo. Pero yo te dije, yo te dije. Te agregas. No puedo. No puedo. ¿Dónde te agrego? Muy bien. Me tumbo a un mancro, intento ir a retumbarlo y ya estaba su novio ahí. Se nos está subiendo la internet. Ay, no puse por él. Marco a un mancro y todos los compitas van por él y me lo quitan. Tengo gente a T-Link. Capturo el punto de resurrección. Tengo gente a T-Link. Tengo gente a T-Link.